En este curso te voy a explicar cómo hacer email marketing creando campañas por correo electrónico con una herramienta gratis que se integra a tu sitio web creado en WordPress. Te voy a enseñar cómo crear formularios personalizados para poder captar el correo electrónico de las personas que visitan tu sitio web usando ventanas emergentes o pop-ups que podemos programar en qué momento le aparezcan al usuario. También agregando, por ejemplo, páginas de aterrizaje o incluso un juego como una rueda de la fortuna en la que el usuario deja su correo electrónico para jugar y recibir algún premio. También te enseñaré cómo crear automatizaciones de correos electrónicos que serán enviadas a la lista de correos que hayamos captado con los formularios y, por supuesto, a segmentar esta lista de correos para que puedas enviar campañas de email marketing súper efectivas. La herramienta que vamos a utilizar tiene una versión de pago, pero podemos usar la versión gratis sin ningún problema, que es justo la versión gratis la que te voy a enseñar a usar en este video. Además de los correos electrónicos, esta misma plataforma nos permite enviar campañas por mensajes de texto SMS, algo bastante diferente a otras plataformas de email marketing que hay en el mercado. Muy bien, si están listos y listas, vamos a comenzar. Ahora, abajo de este video, en la descripción, te voy a dejar un enlace para que te den una cuenta gratis en esta plataforma. A continuación, vas a llegar a una pantalla como esta y se trata de Omnisend. Tal vez cambie esta pantalla en el futuro porque la están cambiando constantemente, pero bueno, vas a ver por aquí que este logotipo de Omnisend es la herramienta que vamos a utilizar. También para que te puedas crear la cuenta gratis, podrás acceder ya sea desde el enlace que te dejé abajo en la descripción o abrir una nueva pestaña en el navegador y entrar a markethacks.com diagonal Omnisend. A continuación, vamos a crear esta cuenta gratis. Por lo tanto, voy a hacer clic acá donde dice Start Free en la parte de arriba a la derecha o aquí también, mira, está el botón o tal vez el enlace te mande directamente al formulario. Como te digo, que hacen cambios constantemente, pero bueno, lo importante es que vas a encontrar la opción para hacerte tu cuenta gratis. Una vez que llegues ahí, fíjate cómo me dice, ok, vamos a crear la cuenta. Es importante, no vas a requerir tarjeta de crédito, no requieres dejar tus datos, como te decía. Omnisend es una plataforma que tiene una versión gratis y una versión de pago, pero para usar la versión gratis no necesitas dejar los datos de tu tarjeta de crédito si no lo quieres, digamos. Entonces, vamos a crear la cuenta. Puedes crearla con Google, por ejemplo, o puedes crearla con tu correo electrónico. Yo voy a utilizar mi correo electrónico. Entonces, aquí voy a colocar el correo que estoy utilizando, que va a ser justamente marco, arroba, creativorox, creativorox, ahí está, punto com, ok. Y voy a colocar una contraseña de este lado. Entonces, haz lo mismo. Ok, aquí me pregunta que si tengo un comercio electrónico. En este caso, no. Le voy a decir que sí acepto y listo. Vamos a entrar ahí. Voy a cerrar esto por acá. Y listo. Me dice que mandaron un correo electrónico, así que vamos a abrirlo. Listo, ya me encuentro por aquí en el correo. Y fíjate cómo me llegó este correo de Omnisent. Te va a llegar a ti, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar este correo electrónico. Listo. A continuación, vamos a dar de alta nuestra cuenta. Lo que tienes que colocar es tu nombre. Ok. Ahí está tu apellido. Y el nombre de tu negocio, ¿no? En mi caso se llama creativorox, este sitio web. Ahí está. Y aquí coloco la URL del sitio. Es importante que la coloques. Entonces, puedes colocar HTTPS al principio. Es recomendable. Creativorox.com Déjame ver si te permite sin el HTTPS. Vamos a intentarlo. Sí. Entonces, sin ningún problema. Ok. Eliges aquí el país. Está disponible en todo el mundo. Las instrucciones van a estar en inglés. Pero no te preocupes. Puedes crear todo el contenido en español. Todo lo puedes pasar en español. Entonces, ahí está México. Voy a colocar la ciudad. Aquí la dirección. El código postal. Y una vez que lo llenes. Yo lo voy a colocar ahorita en un momento. Hacemos clic por aquí en continuar. Listo. En este momento ya se está cargando la cuenta. Ahí está. Perfecto. En este momento ya cuento con mi cuenta gratis. Valga la redundancia. De Omnisend. Y ya podría empezar a utilizarla. Fíjate como yo no me pedí en ningún momento ningún dato bancario. Ni mucho menos. Y de hecho voy a utilizar la versión gratis en este curso. Entonces, pues ahí está. Para conectar nuestra página web. Nuestro WordPress, digamos, con Omnisend. Si utilizas WordPress va a ser muy sencillo realmente hacerlo. Yo te recomiendo mucho WordPress. Entonces, bueno, fíjate como aquí está. Conecta tu tienda. O bien también puedes ir de este lado. Y aquí está Connect Your Store. Le voy a hacer clic ahí. Ok. Y te va a preguntar qué plataforma estás utilizando. Entonces, aquí hay varias plataformas. Están agregando más. De hecho, si utilizas Shopify Wix te funciona. Muy importante acá. Si vas a conectar una página web en WordPress. La opción está acá abajo. Si vas a ser de WooCommerce una tienda online. Entonces, está acá arriba. Porque es muy diferente el plugin. Son dos plugins, digamos, completamente diferentes. Porque obviamente la parte de WooCommerce es una maravilla. Porque digamos que en WordPress es una plataforma de email marketing. Pero en WooCommerce realmente para tiendas online está increíble. Porque te permite jalar los productos desde tu tienda a tus correos. Pero bueno, ya eso lo platicamos en otro curso. Que es específicamente Omniscent para WooCommerce. Que de hecho está aquí mismo. Te lo dejo por aquí abajo en la descripción. El punto es, regresando al tema. Que voy a elegir WordPress. Entonces, ahí está. Y a continuación me dice muy bien. Paso número uno. Vamos a descargar el plugin de Omniscent. Le puedes dar clic aquí. Y te lo va a comenzar a descargar. Y lo vas. Ahí está. Lo descargas. Y lo subes a WordPress. O bien lo puedes buscar en la parte de plugins de WordPress. Que es lo que yo voy a hacer. Entonces, vamos a ir a mi sitio web. Ahí está. Voy a ir a plugins, añadir nuevo. Ahí está. Y voy a buscar tal cual Omniscent. Ok. Ahí puedes ver que lo acabo de buscar. Muy bien. Aquí fíjate cómo me aparecen algunas opciones. Primero me aparece este que dice email marketing for WooCommerce. Ese no es. En este momento no es para tiendas online de WooCommerce. Yo voy a utilizar este que está acá. Fíjate cómo dice que está creado por Omniscent. Ok. Y dice newsletter, email, marketing, SMS, pop-ups by Omniscent. Tal vez cambie el nombre. Es probable que pase esto. No te preocupes. Nada más checa que esté hecho por Omniscent. Y que no sea el de WooCommerce. Entonces, lo instalamos. O bien desde el enlace que viste por ahí. Te lleva directamente a la página para que lo descargues. Y lo subas por acá en esta opción de subir plugin. Cualquiera de las dos. Bueno. Lo voy a activar. Ahí está. Recargamos la página. Perfecto. Ya se activó correctamente. Parece que sí. Déjame ver. Sí, allí está. Fíjate cómo me agrega este menú que dice Omniscent Email Marketing. Voy a hacer clic ahí. Y en este momento ya hice, digamos, la instalación del plugin. Pero me falta la integración con la plataforma. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Fíjate cómo aquí está esta opción que dice Connect Omniscent. Entonces, le voy a hacer clic ahí. Vamos a esperar unos segundos. Y listo. Me va a llevar a esta opción en la que me dice, ok, ve a tu cuenta de Omniscent. Bien, obtén tu llave API y pégala de este lado. Así que puedes hacer clic aquí y te va a llevar a tu cuenta. O te voy a explicar dónde obtenerla directamente en tu cuenta de Omniscent. Listo. Acabo de regresar a mi cuenta de Omniscent. Fíjate cómo estoy en esta pantalla en la que ya te mostraba, en la que fuimos al plugin para instalarlo. Entonces, esta es la parte de la llave API. Entonces, la voy a copiar. Ahí está. Copiada. Y vamos a regresar a WordPress para pegarla. Listo. Ya me encuentro aquí en WordPress. De este lado la voy a pegar. Perfecto. Conectamos. Vamos a ver si se hace correctamente esta conexión. Y perfecto. Me dice que ya quedó conectado correctamente. Voy a regresar aquí al Home. Nuevamente a ver si hay algo nuevo. No. Simplemente me dice que ya se conectó. Perfecto. Y me lleva, por ejemplo, a Omniscent. También puede hacer esto, que es hacer una prueba. Voy a dirigirme nuevamente acá y hacer clic aquí en Check API Connection para ver que todo esté perfectamente bien. Y realmente es así de fácil. Como te diste cuenta, la conexión de WordPress con Omniscent es súper sencillo. Ya está. Fíjate, en este momento me dice muy buen como primer paso, digamos. Me dice, ok, ¿quieres personalizar un poquito tu cuenta? Colocar un logo o algo así. Le voy a decir que lo voy a hacer un poco más adelante. Ahí está. Básicamente ya está conectada. Me dice que el siguiente paso es darle estilos a mi sitio web. Lo voy a hacer después. Pero bueno, el punto es que ya está conectada en este momento mi sitio web con mi cuenta de Omniscent. Si yo voy, por ejemplo, nuevamente a esta parte donde dice Connected Stores, voy a ver que ahí está conectada ya Creative Works. Entonces ya está la conexión hecha. Sin embargo, hay un punto bien importante que hay que hacer. Aquí no termina la parte de configuración. Algo que tenemos que hacer es configurar nuestro dominio y nuestros correos con Omniscent para que los correos que mande Omniscent salgan desde una cuenta real. Para hacer esta conexión vamos a dirigirnos nuevamente acá a este menú principal. Vamos a ir a la parte que dice, déjame recuerdo, Store Settings, me parece. Sí. Y después vamos a ir a la opción que dice Sender Domains. Entonces, esta configuración siempre se va a hacer y es solamente una vez por cuenta. Entonces, vamos a agregar este dominio. Digamos que vamos a verificar que el dominio es nuestro. En mi caso, creativorox.com, que es mi sitio web. Entonces, le doy clic aquí. Coloco aquí el nombre del dominio, creativorox.com. Continuamos. Ahí está. Y a continuación, para validar esta información, me aparecen estos registros. Es una parte un poquito técnica, pero no te preocupes. Es muy fácil de resolver. Fíjate cómo me dice que tengo que registrar estos tres registros o hacer estos tres registros TXT. Un SPF, un DKIM y un DMARC. Para hacer esto, vamos a pegar el primero. Voy a ir por el SPF. Entonces, lo voy a copiar aquí. Lo copias literalmente. Y tienes que ir a tu proveedor de hosting. Obviamente, yo el que utilizo es Hostinger. Entonces, voy a cerrar mi navegador para poder, perdón, esta ventana para poder entrar al panel de Hostinger de mi hosting. Listo. En este momento, ya me encuentro en mi panel de cliente de Hostinger. Que espero que tengas Hostinger. Si no tienes Hostinger, es el mejor hosting para WordPress. Sin duda. Ya lo he dicho en muchos videos anteriormente. Aquí abajo en la descripción te dejo un descuento exclusivo para nuestra comunidad. Es un descuento el más alto en internet y solamente es para nuestra comunidad. Te dejo un enlace en la descripción. Vale muchísimo la pena este hosting. Entonces, bueno, ya que llego aquí, fíjate cómo voy a entrar aquí. Ah, por cierto, tiene una herramienta de migración para que traigas tu página web y pagues menos porque seguramente estás pagando muy caro en el hosting que estás utilizando. Es muy fácil. Pídeme en los comentarios la herramienta de migración de Hostinger para explicarte paso a paso cómo se hace. Es súper sencillo. Continuamos con este curso. El punto es que ya estando aquí en tu sitio web, vas a ir a Avanzado, vas a ir a Editor de Zonas DNS y aquí van a aparecer todos tus registros. Yo en particular lo que te recomiendo hacer es buscar los TXT primero. Así, TXT colocarle. Y fíjate cómo hay dos registros por aquí hechos. Ahora vamos a registrar el primero, que sería un TXT. Y pegaríamos el texto que me traje de allá. Perdón ahí por esto. Ahí está, ahora sí ya. Y le daría Agregar Registro. Sin embargo, momento aquí, voy a hacer un paréntesis porque esta es una cosa que sucede mucho, comete en este error. Cuando ya tienes un registro que empiece con B igual SPF1, que es como este de acá. Fíjate cómo esto empieza igual que esto de acá. No tienes que registrar otro porque te va a causar conflicto. Por eso yo hice una búsqueda. Si ya me aparece uno, lo que tengo que hacer es modificar ese que me aparece. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, me voy a saltar la parte del inicio, que sería esto. Y me voy a saltar también la parte del final, que es como el símbolo que tiene la ñ. Y luego donde dice All o Todos. Y voy a copiar nada más lo que está adentro, el Include. Esto de aquí, fíjate. Entonces voy a copiar eso. No voy a agregar el registro nuevo, sino que voy a editar este de aquí. Le doy clic a Editar. Fíjate cómo me sale aquí el valor. Y aquí en medio, después de esto, digamos, y antes de esto, voy a pegar el que me pasó Omniscent. Puede ser antes o después del que ya está ahí, no importa. Entonces genero un espacio aquí, lo pego y listo. Así se debe de ver. Lo demás déjalo tal como está. Actualizamos y ya está. Entonces, importante, muy importante esa parte. Fíjate cómo no quedó exactamente igual. Aquí simplemente digamos que los incorpore. Entonces, paso número uno, hecho. A continuación, vamos a colocar el siguiente registro. Entonces, si recordamos. Uy, me equivoqué de pantalla. Ahí está. El SPF ya quedó resuelto. Ahora, este que dice DKIM, vamos a pegar el nombre y el valor. Voy a pegar primero el nombre. Ok, vamos para acá. Fíjate cómo dice TXT, el nombre. Voy a borrar lo que esté ahí. Voy a pegar este texto. Voy a regresar acá. Voy a copiar a la segunda parte que dice Value. Y la voy a pegar de este lado en el valor. Ahí está. Agregamos el registro. Listo. Ya se hizo correctamente. Aquí lo puedes buscar para ver que se haya hecho bien. Entonces, TXT. Ok. Y sería este que está aquí. Justamente este. Entonces, hasta ahí bien. Ya llevamos dos registros. Ok. Vamos por el tercero. Que sería el de Mark. Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a copiar esto que nos aparece aquí. Ok. Siempre me equivoco con esa pantalla. Y aquí va a ser un TXT. Muy importante que lo coloques tal cual. Si no, te va a fallar. Ok. Ahí está. Y vamos ahora por el valor. Que es este de aquí. Valor. Lo pegamos. Agregamos el registro. Y listo. Entonces, si buscamos aquí por TXT. Fíjate cómo ya nos aparecen los tres registros. Nos aparece este, este y este. Voy a refrescar la pantalla. Control R. Para ver que efectivamente estén los tres ahí. Buscar TXT. Sí. Parece que sí. Perfecto. Entonces, ahí están. Básicamente eso es todo lo que hay que hacer. Si te fijas son exactamente igual a los que tengo aquí. Entonces, ya con eso hecho. Lo que tenemos que hacer es verificar para ver que todo esté bien. Hacemos clic aquí en verificar. Registros. Y listo. Todos aparecieron en verde. Quiere decir que se hizo correctamente. Esto hazlo paso a paso. Yo sé que puede ser un poquito confuso o técnico. Pero como viste, es súper sencillo. Nada más hazlo paso a paso y sigue tal cual como yo lo hice. Entonces, ya una vez que esté aquí verificado esto. Es todo lo que hay que hacer. Podemos regresarnos. Y fíjate cómo dice verificado. ¿Ok? Este es bien importante. Bien importante que hagas la verificación de tu dominio antes de comenzar a trabajar con la plataforma. A continuación, ya como último paso. Vamos a seleccionar el dominio. Algo importante aquí. Deténganse, por favor. Porque es una duda bien común. A veces no aparece verificado. Y aquí dice Not Verify. ¿Ok? Es probable que te aparezca. Tienes que darle unos minutos a que se verifique correctamente. Es bien importante que lo hagas. Porque a pesar de esta verificación que ya hiciste del dominio, por ahí aparece un mensaje. Si no regresa el video, en la parte de arriba hay que esperar 24 horas. Así que darle por lo menos una hora. Y después de eso ya vas a poder seleccionar tu dominio aquí. Aquí es importante que lo selecciones. Tanto para automatizaciones como para campañas. ¿Ok? Y te aparece un warm-up. Un warm-up es un calentamiento literalmente en español. Te recomiendo que así lo hagas. Lo que hace ahí es que manda correos electrónicos con tu dominio y con un dominio compartido que tiene Omnisend. Esto es para no spamear, digamos, tu dominio. Cuando se mandan campañas masivas desde un dominio nuevo en una plataforma nueva, puede perjudicar tu dominio. Entonces, te recomiendo muchísimo que actives este warm-up. Que es como un calentamiento. Así se traduce tal cual. Pero realmente es como una preparación del dominio. Entonces, activalo. Fíjate como que ya está en progreso. Y listo. Ya con esto configurado, ya podemos comenzar a trabajar. Antes de pasar a explicarte, ahora sí ya voy a entrar en el tema ya que configuramos todo esto. Quiero darte un resumen muy breve de algunas características que tiene. Y por ejemplo, es el tema de los SMS que te mencionaba que tiene. Es una plataforma que no todas las plataformas, mejor dicho, es una característica que no todas las plataformas de correo electrónico ofrecen. Y fíjate como aquí en la parte de arriba puedes ver que la cuenta gratis me da acceso hasta tener 500 contactos. Cosa que es bastante útil. O sea, tienes hasta la posibilidad de agregar hasta 500 correos. Cuando ya tengas más de 500 correos en tu base de datos, pues tal vez a lo mejor ya tendrías que comprar un plan de pago. Pero mientras tanto, no te preocupes. Te permite crecer, digamos, mientras tanto. Y te van a dar en esta cuenta gratis un dólar para enviar SMS. Realmente yo no los uso mucho el tema de los SMS, pero bueno, ahí está la opción. Y así como lo ves de un dólar, que es muy poco, pues igual y te sirve. Porque fíjate, aquí en la parte de SMS pricing te van a aparecer cuánto cuesta un SMS en cada país. Y por ejemplo, en el caso de México, que es donde yo me encuentro, cuesta 8 centavos de dólar. 8 centavos, no 80 centavos. 8 centavos de dólar en cada uno de los mensajes. Puedo mandar algunos mensajes con ese dólar que me dan. Realmente es muy económico. Va a depender en qué país te encuentres. Van a cambiar estos precios. También algo que te recomiendo hacer aquí en Store Settings. Recuerda que accedí desde esta parte del menú. Desde aquí puedes configurar tu contraseña. Modificar tu información de contacto, que fue lo que yo registré al inicio cuando hice la cuenta. Y desde aquí en Brand Assets te recomiendo mucho que desde aquí subas, por ejemplo, tu logotipo. Por aquí, fíjate, hay una opción que te hace una importación si encuentra información. Pero si no, que subas tu logotipo aquí, tus colores principales de tu sitio web. En fin, que hagas toda esa configuración para que sea un poquito más rápido cuando trabajes en campañas, pues que ya tengas, digamos, de manera predeterminada la información más importante. También algo importante, de este lado tienes la opción de Language and Translations. Desde ahí yo te recomiendo aquí cambiar a Español. Ese sí lo puedes elegir desde aquí. Fíjate, ahí está Español Latinoamérica. En mi caso me encuentro en México. Ahí está. Y te aparecen aquí los textos, digamos, predeterminados que tú puedes traducir. Te aparecen ya traducidos. Pero si tú requieres traducir algo que no te convence cómo se dice en tu país a lo mejor, bueno, aquí lo puedes venir y cambiar simplemente. Le das clic al lapicito. Entonces, todo lo que le llegue al usuario le va a llegar completamente en español. Tal vez tú veas la plataforma en inglés, pero todo lo que le llegue a tu suscriptor o a tu cliente va a ser completamente en español. Muy bien, ahora ya con todo configurado, el primer tema que vamos a ver serán los formularios. Y estos son la herramienta principal para captar los correos electrónicos para poder utilizarlos en nuestras campañas posteriormente. Omnisend ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de formularios. Por ejemplo, ventanas emergentes o pop-ups, los cuales podemos personalizar y también programar para que aparezcan en determinado momento o después de una determinada acción del usuario dentro de nuestro sitio web. Formularios embebidos, los cuales se pueden incrustar dentro de cualquier sección dentro de nuestro sitio web. Página de aterrizaje o landing page. Esta es muy buena para campañas, por ejemplo, en redes sociales, donde no buscamos que lleguen directamente a nuestro sitio web, sino más bien a una landing page bien pensada, bien planeada para captar los datos de estos usuarios. Esto que te mencionaba son los principales tipos de formularios, pero no son los únicos. Así que déjame mostrarte dentro de Omnisend todos los formularios y las opciones que puedes crear y cómo funciona cada uno. Muy bien, ya me encuentro en mi cuenta, en mi cuenta real, la que uso constantemente, diariamente, mejor dicho. Entonces, vamos a comenzar con el tema de los formularios. Estoy por acá en formularios y por aquí en formularios vamos a ver que yo ya tengo algunos. Cuando tu cuenta es nueva, pues te va a aparecer otra pantalla, un gráfico con un par de botones por ahí que va a decir ver las plantillas o comenzar con un nuevo formulario. Entra cualquiera, realmente es exactamente lo mismo. El punto es que ya que te encuentres, digamos, que creas el primer formulario, pues te va a mandar una pantalla como esta, que ya es como el resumen. Fíjate cómo me dice, aquí está mi formulario. En este caso yo tengo dos formularios que yo utilizo en mi sitio web, que tú los puedes ver, de hecho, en marketax.com. Si tú vas para allá a mi sitio web, ahí vas a poder ver estos formularios. Por un lado tenemos el primero, que es formulario ebook. En este formulario, mi estrategia es captar personas interesadas en los temas de los que yo hablo por medio de un libro electrónico, ¿ok? Digamos que aquí yo les doy este valor, que es este libro, a cambio de que dejen sus datos, ¿no? Para posteriormente, obviamente, hacer campañas y demás. Y tengo otro, que es este de aquí, que se llama Home Marketax, que se encuentra en la página de inicio de Marketax. Ese formulario, que ahorita lo vas a ver, está en la página de inicio y realmente es solamente para que se suscriban. Ahí no, digamos que es una invitación a que se suscriban, quien quiera hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Digamos que tengo dos formularios. Ahora, los dos son embebidos, como te puedes dar cuenta aquí, ¿no? Los dos formularios son completamente embebidos. Entonces, bueno, por ahí podemos ver eso. Vamos a crear un primer formulario para que veas cómo funciona esto. Lo voy a crear desde este lado, ¿ok? A continuación, me va a llevar a una pantalla como esta, que básicamente me va a decir qué tipo de formulario quieres crear. Y aquí vienen cosas muy interesantes, fíjate. Primero, puedes filtrar, antes de ver todas las plantillas a lo mejor, puedes filtrar por objetivo. Oye, ¿sabes qué? Me interesa conseguir suscriptores, ¿ok? Filtra y te da algunas recomendaciones, ¿no? Oye, me interesa a lo mejor para el tema de carrito abandonado, ¿no? Que va un poquito más enfocado a WooCommerce, que de eso hablamos en otro tutorial, en un curso que encuentras aquí mismo. Es un curso para WooCommerce específicamente de OmniSend, para tiendas online. Luego tenemos aquí promover alguna oferta especial, algún nuevo producto o algo así. Luego, por tema, por ejemplo, de acuerdo a mi marca, yo con la personalización que hice de MarketHacks, que es morado, pues todo me sale con los colores de MarketHacks, ¿no? Inspiracional, que son diseños un poquito más innovadores, y días festivos, ¿no? Luego vienen probablemente las partes que yo considero más importantes. Primero, el tipo, que son justamente los que te mencionaba ahorita en la parte teórica. Este es el pop-up, que son mensajes que van a aparecer en la pantalla. Tenemos embebidos, que son el que yo utilizaba, que ahorita te voy a mostrar que yo tengo dos creados. Tenemos landing page, que esto funciona perfecto para campañas de publicidad, por ejemplo, que no quieres mandar tal vez a tu página, sino que quieres mandar a una landing page especial que esté pensada para que capte la información de los usuarios. Perfecto para usar en campañas, por ejemplo, de redes sociales. Cuando hacemos anuncios y queremos que lleguen a un enlace y que se registren y que no se distraigan con otra cosa, hacer una landing page es una muy buena idea. Una página de aterrizaje. Y obviamente aquí no tienes que pagar dominios o algo así. Todo está aquí ya listo para que simplemente crees tu página, tu landing page, y listo. Y tenemos un flyout que realmente es un pop-up, pero con particularidades, ¿no? Es decir, como que aparece por ahí flotando en alguna esquina o algo así. Es un pop-up básicamente. Y luego tenemos también filtros por medio de configuraciones de formulario. Tal vez quieres que sea multistep, es decir, en diferentes pasos. Es una muy buena estrategia tal vez para en el primer paso pedir algún correo y en el segundo ya pedir un poquito más de información. A lo mejor tres campos más, por ejemplo. Formularios pensados en los móviles. Rueda de la fortuna. Esta es una característica muy particular de Omnisendi que me gusta muchísimo. Esto lo que hace es agregar literalmente una rueda así. La persona cuando deja tu correo requiere dejar el correo para, digamos, hacer funcionar esta rueda de la fortuna. Al momento en el que, digamos, dejan su correo electrónico, les permite hacer girar esta rueda de la fortuna y les manda, por supuesto, este cupón o lo que hayan sacado a su correo electrónico. Es una forma muy creativa, digamos, de... Para el tema de cupones a mí me parece muy interesante. Luego tenemos también, por ejemplo, estos teasers que son pop-ups de alguna manera. Enlaces promocionales también que te lleven a otro lado. Que no sea, digamos, dejar tu correo, sino que mira las promociones. Cuando le dan clic ahí los lleva al enlace, ¿no? Para dejar un correo electrónico, para correo electrónico con teléfono. Recuerda que Omnisend, pues, permite configurar o dejar teléfonos para enviar campañas por SMS. Detalles personales y una cuenta regresiva muy interesante también. Entonces, puedes filtrar aquí. Si tú quitas todo esto, aquí están todos, ¿no? Pero tienes esos filtros y tú eliges más o menos qué tipo de formulario es el que quieres crear. Por ejemplo, si yo eligiera, vamos a comenzar con un pop-up. Pop-up, ¿ok? Yo no tengo un pop-up creado en este momento, pero quiero mostrártelo cómo es que funciona. Es probablemente uno de los más interesantes. Bueno, todos tienen lo suyo, ¿no? Pero bueno. Pop-up, ¿ok? Me filtra algunas opciones de este pop-up. Entonces, yo voy a elegir, digamos, cuál se adapta, ¿no? Y fíjate cómo me sale incluso el flywheel. Porque finalmente esta rueda de la fortuna, pues, es un pop-up, ¿ok? Entonces, vamos a tomar el que sea para ver cómo funciona. Voy a elegir, por ejemplo, este. Y fíjate cómo me dice que es un multi-step. Entonces, de una vez ya también es la opción que te mostraba aquí, multi-step. Voy a buscar uno muy sencillo. Este simplemente, fíjate, lo voy a elegir, ¿ok? Y una vez que ya elijas el formulario que quieres utilizar, te va a llevar a esta pantalla. Esta pantalla siempre va a ser exactamente igual, ¿eh? Siempre va a ser igual independientemente del tipo de formulario que tú elijas. En la parte en medio vas a tener un área de trabajo, ¿ok? Área de trabajo donde tú puedes cambiar los textos. Por ejemplo, suscríbete. ¿Ok? Voy a colocar algo así. Suscríbete. Suscríbete al boletín. Boletín. Ahí está. Suscri... No tenía activados los acentos, perdón, por el teclado. Ahora sí. Entonces, ahí tú puedes hacer cambios, ¿no? Este es el área de trabajo. En el área de trabajo tú puedes duplicar cosas con este botón, ¿ok? Que estás viendo aquí y puedes eliminar cosas, ¿ok? Depende el bloque, digamos, o el elemento que tengas seleccionado. Del lado izquierdo vas a tener una serie de elementos que puedes arrastrar. Estos elementos seguramente Omnisent va a ir agregando nuevos. Entonces, tal vez cuando llegues aquí no veas alguno. Si no lo ves, por favor, dime en los comentarios para yo enviarte el video actualizado. Yo estoy actualizando constantemente este curso. Entonces, para enviarte el video actualizado o en su defecto actualizarlo y tenerlo listo, ¿no? Pero estoy actualizando constantemente este curso. Entonces, tenemos los diferentes formularios, ¿no? Esto, perdón, los diferentes elementos o ítems. Tú puedes simplemente tomarlo y arrastrarlo donde lo quieres colocar. Entonces, así de fácil es como funciona. ¿Ok? Lo voy a eliminar. En este caso, pues ya tengo una entrada de email, de nombre, perdón. Y fíjate cómo al poner el mouse encima me aparece el nombre del campo. Input, text, text. Entonces, aquí está text, input. Y hay uno que es email, que es este de acá, ¿no? Yo podría pedir aquí su número de teléfono. Aquí está. Lo puedo arrastrar. Ahí está. Y lo va a colocar. ¿Ok? Y, bueno, tengo más cosas, ¿no? Agregar líneas, por ejemplo. La rueda de la fortuna, que ya la ves por ahí. Agregar una imagen, que de este lado ya está el tema de la imagen. Pero podría agregar una imagen pequeña, a lo mejor aquí. Ahí está. Entonces, puedes arrastrar cosas, ¿no? También puedes hacer, los layouts son como estructuras, ¿no? Una columna, dos columnas. Tal vez quieras agregar aquí abajo, por ejemplo, aquí dos columnas. Y aquí una imagen y otra cosa. Entonces, pues te permite hacer eso, ¿no? Obviamente, estoy partiendo de un diseño, de un prediseño, digamos. Se puede hacer desde cero, sí se puede hacer. Pero estoy partiendo de un diseño que yo te recomiendo mucho hacerlo así, porque es mucho más rápido, ¿no? Y, bueno, aquí tienes varias columnas, digamos, y elementos acá. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tienes ahí también. El tercer elemento que vamos a revisar, o la tercera, digamos, lugar que hay que revisar qué elementos tenemos, es esta barra de la derecha. Cada vez de que tú seleccionas algo, vas a ver de este lado elementos que puedes personalizar. Y fíjate cómo se cambia esta barra de acuerdo a lo que yo seleccione. ¿Ok? Es una barra de propiedades que se cambia de acuerdo al tipo de contenido del elemento que estoy seleccionando. ¿Ok? Y se va a dividir en dos. La primera es la que va a cambiar. Fíjate cómo dice text. ¿Ok? Fíjate cómo dice input. Y layout no cambia porque layout es, pues, tal cual el layout, digamos, de todo este formulario. Entonces, ahí está. Fíjate cómo ahora me aparecieron cosas que a lo mejor dices, oye, ¿dónde apareció eso? ¿En dónde le diste click? Bueno, cuando tú le das click afuera, en todo lo gris, te aparece este formulario. ¿Ok? Bueno, no un formulario, te aparecen estas opciones. Fíjate, si yo le doy click aquí a algo, input y layout. ¿Ok? En layout tú determinas el fondo de todo este layout, el margen, la opacidad. Pero si le doy click aquí afuera, me cambia a comportamiento, behavior y theme settings. Ahorita los vamos a revisar. ¿Ok? Pero el punto es que aquí vas a ver las diferentes opciones para configurar cada campo. ¿Qué puedes configurar? Por ejemplo, aquí en vez de que diga enter your email, pues que diga cambiar mi correo electrónico, ¿no? Puedes agregar una etiqueta en la parte de arriba. Uy, me salí. Déjame, le agrego por ejemplo correo. Ahí está. Fíjate cómo se está colocando la etiqueta. Una cosa es el placeholder, que es lo que aparece adentro del campo. Y otra cosa es la etiqueta. Tú eliges si el placeholder tú no quieres colocar nada, lo borras. Y fíjate cómo aparece ya como de manera tradicional, digamos, el campo. Va a depender cómo lo quieras hacer tú. ¿Ok? Bueno, básicamente eso. Yo sí suelo dejar el placeholder. La verdad es que yo casi de hecho no uso labels. Yo uso por aquí más bien placeholders. Tu correo electrónico, por ejemplo. En vez de labels. Yo no suelo usar labels. Aquí le vas a decir si el campo es requerido sí o no. ¿Ok? Y si es requerido el mensaje que va a decir para que diga este campo es requerido. ¿Ok? Este te recomiendo pasarlo a español también. Por si alguien no coloca su correo correctamente, pues que le diga aquí que lo puede modificar. Y bueno, así. Entonces, como te decía, cada vez que tú le des clic a algo, pues te cambia las opciones. Al centro, en este caso de este botón. Margen arriba y abajo. Qué estilo le quieres colocar a estos botones. Qué tipo de diseño. ¿Ok? Esto lo cambias en botón settings. Fíjate cómo aquí puedes cambiar los colores. Primario, secundario. Y tercero, que es en time settings. Que ahorita vamos a ir para allá. No te preocupes. Ok. Entonces, ahí está. Fíjate cómo aquí obtener oferta, por ejemplo. Puede ser. Ahí está el texto. Se acaba de cambiar. Y básicamente eso. ¿No? Entonces, digamos que eso es como funciona. O esto que te acabo de mostrar. Son las tres grandes partes de la creación de formularios. En la parte de arriba tenemos también una vista en la cual podemos ver el formulario en móviles. Ahí lo estás viendo. ¿Ok? En escritorio. Deshacer y rehacer. Guardar y cerrar. Y habilitar. Porque un formulario, una vez que lo creas, no está habilitado de manera automática. Hay que habilitarlo. ¿Ok? Importante. Luego, en la parte de abajo tenemos aquí varios eventos, digamos, que suceden. Primero tenemos form, que es en el que me encuentro el formulario. Cuando una persona se registra, es decir, cuando le dan clic aquí y efectivamente se registró, los llevaría a esta parte. Que es access. Que es como se registró correctamente. Entonces, pues aquí tú puedes agregar elementos, alguna imagen como de éxito, felicidades. Se ha registrado correctamente esta persona. ¿Ok? Y ya está. Y si ya estuvieras suscrita, le aparece este mensaje que subscribe. Y ya te suscribiste. ¿Ok? Puedes eliminar esta parte si no la quieres tener. Y puedes agregar más opciones. ¿Ok? Otro paso, por ejemplo, otro formulario podrías crear, otro mensaje o algo así. Yo lo voy a dejar así porque es lo tradicional. ¿Veis cómo funciona? Me voy a regresar. Y por último, digamos, en esta parte de creación de formularios, vamos a ver que tenemos, si le damos clic aquí a lo gris, como te decía, theme settings y behavior. Veamos primero, theme settings, configuración. Eliges cómo se va a ver el layout. ¿Ok? Ahí está el diseño de este layout. Perfecto. Lo voy a dejar así. El ancho que quieres que tenga este pop-up. Recuerda que es un pop-up. Una pantalla que va a aparecer simplemente así. Y aquí tú eliges el diseño que quieres que tenga. Fíjate cómo a pesar de que yo elegí pop-up, podría cambiarlo y decirle que sea embebido. ¿Ok? También se puede hacer. O sea, si tú eliges pop-up y quieres cambiarlo, puedes cambiarlo desde aquí. Fly out, que es algo como que aparece de repente por ahí. Y ahora el landing page, que es la página completa. Por eso aparece de esa manera. La posición en la que quieres que aparezca. ¿Ok? El color de los enlaces, del fondo. En fin. Los botones. Fíjate cómo aquí ahora sí es lo que te mostraba hace ratito. El primario, cómo quieres que sea. El color primario. No, pues quiero que sea este tipo de letra. Puedes personalizar aquí los colores. Las formas de los botones. Que sea redondo. Fíjate cómo lo hizo redondo ahí. ¿Ok? El borde redondeado. En fin. El botón secundario. Para que tengas, digamos, tres estilos diferentes. Y tú elijas cuál quieres colocar. Los campos también. A lo mejor. Y sabes que yo quiero un campo tradicional. En vez de que sea una línea que tenga un borde. Ahí está. Oye, sabes que quiero que tenga también a lo mejor fondo azul. Perdón, fondo blanco. Bueno, simplemente vienes aquí y le pones aquí el fondo que tú quieres que tenga. Exactamente ese campo. Ahí está. Mira. Ya lo agregó. Y listo. Entonces, pues básicamente eso. Yo lo voy a eliminar. Los colores que quieres que tenga este campo. Y el botón de cerrar, ¿no? Que siempre está de este lado. Pues puedes personalizar qué color quieres que tenga, ¿no? Y si quieres que al momento que la gente dé clic afuera. Se cierre el formulario o no. Básicamente eso es todo. Y luego en comportamiento. En comportamiento vamos a encontrar la parte, digamos, fundamental del formulario. Bueno, yo lo creo así fundamental. Porque aquí es donde le vas a decir literalmente el comportamiento. Que quieres que tenga tu formulario. Por ejemplo, oye, yo lo que quiero es que este formulario en cuestión de la audiencia. Al momento que una persona se suscriba, ¿ok? Lo voy a etiquetar. Más adelante vamos a ver también las etiquetas. Pero básicamente es una forma, pues, de segmentar a los clientes, ¿no? Para que tú sepas, o bueno, a los suscriptores. Que las personas que llegaron a este formulario, por medio de este formulario, sepas quiénes son. ¿Cómo lo haces por medio de una etiqueta, ok? Aquí yo tengo algunas creadas. Pero si tú no tienes, puedes crear una, ¿no? Le das el nombre y listo. Cada persona que se registre aquí, en la parte de audiencia, que lo vamos a ver en la siguiente parte, en el siguiente módulo, digamos, de este curso. Pues va a estar etiquetado para saber exactamente quién es. Y después crear campañas personalizadas para esas personas. Luego tenemos este, que es para programar, digamos, en qué momento quieres que aparezca el formulario. O el pop-up en este caso, ¿no? ¿Quieres que siempre esté apareciendo? ¿O quieres que sabes que no? Es un formulario que yo quiero programar. Y que quiero que esté listo, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Es un formulario para Navidad, pero yo voy a estar de viaje y lo voy a programar. Entonces, lo puedes programar y ¿sabes qué? Que espere que comience el 20 de diciembre del 2025 o el año en el que tú lo quieras activar, ¿no? Y que termine en este periodo, ¿no? O bien, que inicie aquí y que termine acá. Entonces, tú puedes dejar programado cuándo va a funcionar el formulario sin tener que estar ahí. Es lo increíble de Omnicent, que puedes automatizar absolutamente todo. Luego tienes, déjame lo dejo acá como estaba. Luego tienes Display. Es decir, ¿en dónde se va a ver? A ver, fíjate cómo dice. Puedes activarlo que le aparezca al usuario después de que vea tres páginas. Es decir, que no sea tan invasivo que le aparezca al inicio, sino hasta que vea tres páginas. O cuando tenga tres segundos en la página, ¿ok? También puede ser así. También puedes activarlo con scroll. Cuando le dé scroll y que lleve el 20% que yo lo uso mucho. Cuando lleve el 20% de la página que le dé scroll, ¡fum! Les aparezca el formulario. Seguramente te haya aparecido a ti eso en alguna otra página. O cuando trata de salirse, ¿cómo sabe eso? Pues cuando el mouse se va hacia la pestaña a cerrar, seguramente lo has visto en otros sitios web que de repente, ¡pum! Te aparece y te dice, no te vayas o algo así. Bueno, justamente aquí tú eliges cómo quieres mostrarlo, ¿no? Aquí el targeting, ¿a quién lo quieres mostrar? A todos los suscriptores. Bueno, a todos los visitantes del sitio web. No mostrarlo a los contactos, por ejemplo, que ya estén registrados para que no lo puedan ver. O mostrar a los contactos, ¿no? Yo suelo dejarlo a todos los visitantes, básicamente. Entonces, ahí está. Luego tenemos visibilidad. Puedes elegir solamente en teléfono, solamente en escritorio, por ejemplo. Luego tenemos la frecuencia. ¿Qué tantas veces quieres que aparezcan? Porque es una persona que imagínate, están navegando y a cada rato le está apareciendo, le va a perturbar demasiado. Puedes elegir, ¿sabes qué? Que le aparezca dos veces al día, simplemente, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, perdón, no son veces al día, sino después de cuánto tiempo, ¿ok? Después de dos días que le vuelva a aparecer, pero que no le aparezca todo el tiempo. O tal vez si quieres ser un poquito más invasivo, cada cinco horas, ¿no? Entonces, como que le vuelva a recordar. O simplemente no mostrarlo, que lo aparezca una vez y ya está. Yo te recomiendo que sí lo actives. Por ejemplo, el de dos días es una muy buena medida. Y por último, tenemos A-B-Test, que es una prueba A-B. Te llevas de cuenta que aquí lo que hace es duplicarte el correo, tal cual me lo duplicó, y te permite hacer una prueba para ver cuál funciona mejor. Entonces, tú puedes aquí personalizar la versión A, por ejemplo, y decir cuánto porcentaje quieres que se vaya para allá. A lo mejor este un poquito de veces menos, a lo mejor un poquito más. Personalizas aquí esta versión. Fíjate cómo ya estoy personalizando la versión A. Y acá puedo cambiarme a la versión B. Ahí está. Obviamente comenzó con una copia, pero ahora ya son dos versiones completamente diferentes. Y luego ya comienzas a hacer la prueba, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Voy para acá los settings, en la pantalla en la que me encontraba. Ahí está. Y también puedes elegir, por ejemplo, acá en el formulario, pues cambiar, digamos, en la forma. Esta es la forma como general, ¿ok? De los dos correos. Y ya luego te puedes cambiar a uno de los dos test que estás haciendo. Entonces, es una muy buena forma para hacer una prueba A-B y ver cuál formulario tiene más éxito. Y básicamente es todo. Entonces, así funcionan los formularios en Omnisend. Voy a cerrarlo. Ahí está. Fíjate cómo ya me aparece en Draft. Pero no está habilitado. Hay que habilitarlo. Hay que darle clic a ese botón para que comience a funcionar esta opción. Aquí simplemente le das, bueno, editar porque lo tengo en un A-B. Y bueno, de esta manera ya arrancaría simplemente el test, Start A-B Test y listo, ¿no? Sería básicamente eso. Yo lo voy a cerrar de momento y lo voy a eliminar porque realmente solamente era para mostrarte cómo funciona, ¿no? Entonces, ahí está. Y así funcionan realmente todos los formularios. No importa cuál yo vaya a crear. Si yo voy a crear, por ejemplo, en particular, un formulario que sea un flyout, ¿ok? Voy a elegir la plantilla. Va a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que te mostré. La diferencia, si recuerdas, pues son algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que se va a mostrar. Por ejemplo, el display, tal cual. La ubicación, por supuesto. A quién va a targetear. Pero es exactamente lo mismo. Como te diste cuenta, es lo mismo. Esta plantilla en particular, fíjate cómo tiene dos pasos, ¿ok? Primero, fíjate cómo en el primer paso te pregunta, ¿quieres un descuento sí o no? Y en el segundo, ya te va a pedir el correo electrónico. Es una muy buena idea también para hacer estas pruebas. Entonces, bueno, me voy a salir. Voy a borrar este. Y básicamente así funcionan los formularios. Fíjate cómo yo tengo ya dos formularios creados. Ambos son embebidos, como puedes ver. Entonces, este de aquí, te lo voy a mostrar. Ahí está. Es un formulario para que se suscriban simplemente a mi sitio web. Y un formulario embebido tiene la característica que aquí en Behavior, fíjate cómo no tiene más opciones. Porque este realmente no pasa nada. Este simplemente lo embebes. Embeber es como colocar dentro. Simplemente este código lo copias y lo pegas en WordPress o en tu plataforma. Simplemente lo pegas donde lo quieres colocar y ya está. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces, es como uno de los más sencillos esta opción. Entonces, yo me voy a salir. Close. Tengo este otro que es un formulario para un e-book. Aquí, por ejemplo, yo envío un e-book cuando las personas dejan su correo electrónico. Entonces, ahí está el formulario. También es embebido. Yo lo pegué en una página. Luego tenemos, por ejemplo, aquí la página de éxito. Fíjate cómo listo. Se acaba de enviar el e-book. Y si ya estaba suscrito, le mando este mensaje. Déjame te muestro el mensaje también del otro. Creo que no te lo mostré. Ahí está listo. Vas a recibir. Y básicamente es todo. Entonces, así es como funcionan mis formularios. Completamente reales, como te decía. Yo lo estoy utilizando desde hace algunos días apenas. Porque obviamente yo quería implementarlo todo correctamente. Pero ya está funcionando. Entonces, lo interesante es eso. Ahorita te lo voy a mostrar en audiencia para que veas. Bueno, ahorita que entremos a ese módulo para que veas cómo se van registrando las personas. Pero déjame por último en esta parte de formularios mostrarte en el sitio web cómo se ven. Listo. Ya me encuentro por aquí en mi WordPress. Y mira cómo aquí está mi formulario. Entonces, cada vez que una persona llegue aquí y deje su correo electrónico, pues se va a la parte de mi audiencia. Entonces, como te diste cuenta, en este formulario yo no tengo que hacer nada. No hay una programación de cuando aparece. Simplemente yo copié el código, lo pegué de este lado, digamos, en mi editor de WordPress. Y ya está. Entonces, así es como funciona. Ahora, el otro formulario lo tengo por aquí en el blog. Cuando le dan clic, por ejemplo, aquí de descargar ebook. Los llevé a esta pantalla y mira cómo aquí está. Simplemente le di copiar ahí, lo pegué aquí y en automático ya está integrado. Entonces, ya no hay más que hacer. Una pregunta también muy frecuente es, oye, el pop-up, ¿en qué momento lo activo en la página? ¿O qué onda? ¿Cómo funciona? Cuando instalas el plugin de Omnisend, ya no tienes que hacer nada. En automático ya está integrado y todo lo que tú hagas en Omnisend se va a ver en automático dentro de tu sitio. Entonces, con eso es más que suficiente. Mira, voy a hacer una prueba súper rápida para que veas a qué me refiero. Voy a crear un pop-up, ¿ok? Voy a tomar este, voy a tomar el primero que encuentre ahí, ahí está. Y le voy a decir que va a estar disponible siempre, que lo va a mostrar después de tres segundos. O es más, mira, después de que le dé un 20% de scroll a la página, ¿ok? Lo voy a mostrar en todos los dispositivos. Y, bueno, la frecuencia le voy a decir que no lo limite, ¿ok? Entonces, habilitar. Listo. Ya está habilitado. Fíjate cómo lo acabo de crear y yo no hice absolutamente nada en mi sitio web. Y este formulario debe funcionar ya en mi sitio web, ¿ok? Entonces, voy a irme al inicio, por ejemplo. Porque está, fíjate cómo ahí yo no le dije en qué páginas y en qué páginas, ¿no? Y cuando yo comience a dar scroll, cuando yo llegue a un 20%, ahí está, ¿ok? En automático me lanza este formulario. Y fíjate cómo yo no programé absolutamente nada en Marketaxe.com, que es mi sitio web. Recuerda que en la integración que hicimos al inicio ya funciona. Es bien fácil realmente integrar y empezar a captar estos correos. Y, bueno, con esto concluimos el tema de formularios. Los datos de todas las personas que se registran en alguno de los formularios que has creado van a caer en una base de datos dentro de Omnisend, llamada Audiencia. Desde ahí podrás gestionar tu lista de correos electrónicos captados. Podrás segmentar a estos usuarios, incluso, por ejemplo, por ubicación geográfica, por género, para saber si son hombres o mujeres, por campos personalizados también, a los cuales les agregues a tus formularios. Entre otras opciones de segmentación que te voy a mostrar. Así que vamos allá. Muy bien, en este momento ya te estoy mostrando por aquí mi pantalla de audiencia en particular, de la cuenta de Marketaxe. Entonces, por aquí puedes ver, incluso aparecen las fechas en las que se estuvieron suscribiendo. Como te das cuenta, realmente apenas hace unos días que arrancó el uso, digamos, de Omnisend de manera oficial en Marketaxe. Entonces, pues realmente son muy pocos días, por eso muy pocos suscriptores en este momento. Lo primero que puedes ver es arriba un resumen. Fíjate cómo dice, hay ocho suscriptores en este periodo de cuatro días, más o menos. Se han suscrito ocho personas. Y te dice cuántos hay por SMS en el caso de que los estés utilizando, por ejemplo. En qué situación, digamos, está el correo, si se suscribieron, si a lo mejor se desuscribieron, como se le llama. Entonces, está la opción también así. Aquí puedes buscar los contactos. Voy a entrar a un contacto, voy a entrar al más reciente tal vez para que veas qué es lo que nos muestra. Ahí está. Fíjate cómo lo que me muestra información es como un tiempo de vida de este usuario. Y me dice, me dice, ok, vamos a ver. En esta fecha, lo primero que me dice que hizo es que se registró, ok, a esta hora, ok. Aquí puedo ver el detalle de cómo se registró. Después, a esta hora, se mandó una automatización que ahorita vamos a ver. Es cómo funcionan las automatizaciones, que básicamente fue un e-book, un libro en automático que se envió. Después, fíjate cómo de ese correo que yo le envié, él abrió un enlace, ok. Después de ese enlace, recibió otro correo, algunos minutos después, que es un correo de bienvenida. Es decir, además del correo electrónico, se le manda un correo de bienvenida, ok. Volvió a abrir el tema del e-book, ok. Y luego abrió el e-book, ahora sí ya directamente, que yo lo tengo, por ejemplo, en Drive, ¿no? Y volvió a abrir el mensaje de bienvenida. Es una persona interesada, como te das cuenta, ¿no? Pero puedes ver un poquito cómo funciona y qué fue todo lo que hizo. También en la parte de arriba nos aparece algo de información, cuándo se agregó y de qué parte del mundo es, ¿no? Fíjate cómo me dice que es de Medellín, Colombia, este usuario. Entonces, ahí puedes ver un resumen de entrada de estas personas, ¿no? Puedes agregar, obviamente esas personas se van a agregar, recuerden, automático a esta lista con los formularios que ya tenemos. También puedes agregar, si así lo quisieras, agregar contactos manuales. Puedes, por ejemplo, agregar un contacto manualmente tal cual. Te va a aparecer un formulario, ahí está. Lo agregas y listo. Yo me voy a salir. Otras maneras es que puedes importar. Si utilizas, por ejemplo, otra plataforma de e-mail marketing, podrías copiar los contactos e importarlos, ¿ok? La lista la importas aquí. O bien puedes pegarlos incluso, ¿no? Si los copias allá y los pegas aquí o los tienes en un Excel, puedes hacer exactamente lo mismo. O importarlos de plataformas como MailChimp, Clavillo, entre otras que van a ir agregando seguramente, ¿no? Entonces, ahí está la forma en la que funciona. Ahora, algo interesante, probablemente lo que más destaco de esta parte de los contactos, además de que puedas ver el flujo como acabas de ver, es la parte de los segmentos. En segmentos, tú puedes crear un segmento para segmentar tal cual a tus clientes o a tus suscriptores. Si tú creas un nuevo segmento aquí, fíjate cómo tú puedes, digamos, crear de acuerdo al comportamiento que han tenido, ¿no? Esto es muy útil en tiendas online. Ya lo vemos en el otro video, que es la continuación de este, donde hablamos de Omnisent para WooCommerce. Pero el punto es que de acuerdo a cierta actividad que hagan en una tienda, ¿ok? Pues se crea un segmento, ¿no? Personas que nos hayan comprado recientemente. Puedes crear uno completamente desde cero, from scratch, como dice ahí. Y ahí está. Comienzas a agregar algunos filtros, ¿no? Para crear este segmento. Te explico. Por ejemplo, un segmento podría ser por ciudad. Tú podrías segmentar. Sabes que quiero tener a todas las personas de Medellín. Entonces, tú creas aquí el segmento, ¿ok? Y le dices cuando la ciudad sea, por ejemplo, Medellín, ¿no? Ahí está. Lo creas y listo. Entonces, basado en esto, tú puedes elegir el segmento que tú quieras. Que sea correo electrónico que termine en Gmail, que termine en Yahoo, por ejemplo. No nada más la ciudad, sino a lo mejor el país del que viene. Que su nombre sea tal. Que sea mujer, por ejemplo. Que sea hombre. Tú puedes aquí elegir, ¿sabes qué? Si es hombre, entonces vas a meterlo a este segmento. ¿Por qué es interesante crear segmentos? Porque después tú puedes mandar campañas personalizadas. Campañas para personas en Colombia, personas en México. Para mujeres en Argentina. Es decir, puedes crear combinaciones de filtros, ¿no? Es a lo que voy con ese punto. Con el número de teléfono, por ejemplo. Su código postal. En qué estatus está lo mejor de suscriptor. Y algo muy interesante es que tú puedes crear campos personalizados. Yo tengo, por ejemplo, un campo personalizado que es este. Que es tipo de suscriptor. Digamos que los suscriptores en Market Tax son personas que tienen un negocio propio. Estoy hablando de ti tal cual que estás viendo este video en este momento. Regularmente hay dos opciones. Ya tú tienes un negocio y estás buscando herramientas para tu negocio. O eres un diseñador o creador de sitios web. Es decir, tienes clientes a quienes hacen su página web. O en su defecto eres un estudiante, ¿no? Que está preparándose para una de las dos cosas. Crear su negocio independientemente del tema de sitios web. O quieres estudiar para aprender a crear sitios web para otras personas. Entonces, te segmento, digamos, de esa manera en el tipo de suscriptor. Que si recuerdas y si no regresa el video, si tú ves el formulario que yo tengo, yo pregunto justamente eso. Y es como yo sé. Oye, ¿qué tipo de suscriptor eres? Entonces, fíjate cómo es el campo. De hecho, déjame te lo muestro rápidamente. Solamente para que no vaya a haber dudas. Aquí está, mira. Tengo dos tipos y otro, ¿no? Ok, entonces, este campo. Fíjate cómo yo le puse aquí. Simplemente tú, yo agregué, como puedes ver aquí, una opción de radio. Ahí está, radio. Lo arrastré de este lado. Déjame busco el radio. Aquí está. Lo arrastré. Ok. Y aquí, en vez de decirle gender, que es como masculino o femenino, le dije que va a ser una propiedad personalizada. Y aquí yo le coloqué el nombre de la propiedad. Tipo guión bajo de guión bajo suscriptor. Eso en automático me genera esa opción en mi segmento. Y yo le doy aquí las opciones. De manera que cuando yo quiero una campaña, yo puedo decir, ¿sabes qué? A los que tienen un negocio o a los que se dedican a crear sitios web. Entonces, justamente así es como funciona. Voy a regresar a la parte de la audiencia, en los segmentos. Y, bueno, entonces, por ejemplo, justamente uno de los segmentos que yo usaría, que voy a usar en el futuro, va a ser justamente ese. Yo voy a segmentar por los dos tipos de usuarios que tenemos en MarketX. Entonces, básicamente eso. Entonces, simplemente es para segmentar, literalmente. Te hace un filtro y recuerda, el segmento es una parte de tu lista de contactos completa. No está duplicando contactos, sino que simplemente va a tomar todos los contactos que tengan ese registro. Y los va a poner aquí, para que después tú puedas crear campañas solamente para ese grupo o ese segmento que estás creando. Perfecto. Una campaña de email marketing es básicamente un correo electrónico que envías a tu audiencia, ya sea a toda tu lista o simplemente a un segmento en particular. Omnisend te permite diseñar estos correos con un editor muy sencillo, en el cual puedes arrastrar y soltar elementos con los mensajes que quieres comunicar a tus suscriptores. A continuación, te voy a mostrar cómo crear tu primer campaña. Vamos a hacerla. Muy bien, ya me encuentro nuevamente aquí en mi pantalla de Omnisend, en particular en las campañas, como te das cuenta. De momento, yo no tengo alguna campaña creada. Entonces, voy a crear una para mostrarte cómo funciona. Una campaña tal cual es un correo que quieres mandar a las personas. Y obviamente va a ser a una parte de tu lista de contactos o a todos tu audiencia. Entonces, creamos una nueva campaña y te va a preguntar qué quieres crear. ¿Quieres crear un correo electrónico, una prueba de correo electrónico, una notificación push o quieres crear un mensaje de SMS? Recuerda que puedes crear la campaña con SMS siempre y cuando tengas recabado los teléfonos de las personas. Entonces, puedes crear esta campaña. Es bien sencilla. Cuando tú la creas, simplemente vas a poder colocar. Recuerda que es en texto. Puedes agregar alguna imagen también, pero lo importante es el texto. Colocas los textos. Siguiente paso. Déjame agregar una prueba simplemente para que veas. Ahí está. Y ahí tú eliges a quién. A un segmento que ya platicábamos del tema de los segmentos. Yo no tengo segmentos creados o quieres mandarlo a todos. Y básicamente eso. Después te va a pedir ir a la parte de los créditos, que tengas créditos para poderlo enviar. Y listo. Entonces, realmente es muy sencillo. Entonces, no tiene ciencia el tema de los SMS. Y el tema de los correos, voy a crear uno para mostrarte. Pues tampoco la tiene. Realmente es muy sencilla. Déjame cierro esto por aquí. Ahí está. Primero, va a decir el asunto. ¿Qué asunto quieres que tenga? Por ejemplo, hola. Y podrías colocarle suscriptor o podrías personalizarlo. Con esto, esto que nos aparece aquí son variables, este ícono. Y aquí fíjate cómo hola y aquí aparece su nombre, por ejemplo. O que diga hola y el nombre de la cuenta dice por ahí. Pero bueno, tú puedes colocar más bien el first name. Yo creo que sería como el ideal. Si te equivocas o algo así, cuidado con las llaves que aparecen ahí. Con los corchetes. Entonces, mejor hacerlo así de esta manera. Por ejemplo, ahí está. Luego, ¿quién lo manda? Por ejemplo, yo soy Marco. Entonces, Marco. O yo coloco mis correos Marco de Market Tax. Para que me ubiquen a lo mejor. El correo del cual sale. Que este fue el correo que verificamos al inicio. Yo aquí tengo este correo que es el que yo verifique. Entonces, van a salir de ese. Muy bien. Entonces, ya está colocado ese. El preheader, que es un texto que va de este lado. Como puedes ver aquí en el preview. Es lo que ven en su bandeja de entrada. El nombre de la campaña, que este es para ti. Le voy a colocar, por ejemplo, prueba. Aquí va a decir hola. Y fíjate cómo se cambió de este lado. El idioma del correo, por supuesto, va a ser español. Y puedes conectar con Facebook. Yo lo voy a dejar así ahorita. Y a continuación te van a aparecer las diferentes plantillas que puedes elegir de los correos. Entonces, puedes elegir la que tú quieras. O puedes comenzar una de cero si tú quieres completamente. Cosa que yo no recomiendo. Pero bueno, como tú prefieras. Por ejemplo, voy a filtrar aquí. Y voy a elegir, por ejemplo, esta. Ahí está. Y lo que nos aparece en el área de trabajo es muy parecido a lo que veíamos en los formularios. De este lado nos aparecen elementos. Ahí son diferentes cosas que puedes agregar. Cabeceras, por ejemplo. Ahí está. Bueno, ya tengo yo una. Voy a regresarme. Ahí está. Un menú. Desde aquí tú puedes duplicar, guardar, cambiar de posición los elementos. Cambiar las imágenes, por supuesto. Si le das clic aquí a esta imagen, podrías cambiar a tal cual. Simplemente le das clic aquí en Replace. Y te va a cargar imágenes. Yo ahí tengo la imagen de mi e-book. Enlaces, por supuesto, que puedes colocar. Textos. Todo lo puedes cambiar. Y bueno, puedes borrar, quitar todo lo que tú necesites. Entonces, puedes mandar una campaña de prueba, que es lo que yo acostumbro mucho. Además de darle un preview que puedes ver cómo se va a ver. Ahí está. Puedes mandar un mensaje de prueba. Aquí colocas tu correo electrónico o el que quieras. La mandas y vas a ver cómo te llega esta campaña. Muy bien. Entonces, es una muy buena idea. Y ya cuando estés listo, cuando estés lista con tu campaña, simplemente la guardas. Y el último paso es elegir a quiénes la vas a mandar. A algún segmento o a todos. Por último paso ya es revisar campaña. Y en esta parte, y ahora sí, fíjate cómo está el botón de mandar. Entonces, aquí lo que tienes que hacer, puedes elegir un campaign booster. Que lo que hace es, es una muy buena idea, sinceramente. Lo que hace es mandarla nuevamente a la campaña a las personas que no abran el correo. Es una muy buena idea para promover que abran estos correos. Entonces, si tú lo activas, recuerda, lo va a mandar. Pero la puedes mandar con otro asunto. Como, oye, tal vez no te interesó. O tal vez otro asunto más creativo. Qué sé yo. Ahí puedes ver. Y puedes elegir después de cuánto tiempo. Por ejemplo, después de 48 horas de haberla mandada la primera campaña. Que se reenvíe con este nuevo asunto. Entonces, ahí está si eliges el booster. Aquí puedes personalizar otra vez lo que ya personalizamos. Que es el asunto y todo eso. Aquí modificar quiénes van a recibir el correo. Aquí enviar la campaña al momento. O programarla. Las herramientas de automatización, por supuesto, como Omnicent, nos permiten programar. Entonces, es una muy buena idea. Puedo programar a que salga el día de mañana a las 3 de la tarde. Y no tengo que estar pendiente ahí, digamos, para activarla. Simplemente en automático. La manda a tal fecha y tal hora. Y listo. Entonces, con eso es más que suficiente. O incluso basada en la zona horaria de los suscriptores. ¿Qué tal que tenga suscriptores en España, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos y todos tienen zona horaria diferente? Bueno, puedes elegir, ¿sabes qué? La voy a programar, ¿ok? De acuerdo a esta fecha. Pero que esté basada no en mi zona horaria, que es esta, sino que esté en la de los suscriptores. Es decir, a todos les va a llegar a las 3 de la tarde en su país que corresponda. Es una excelente estrategia esta. Y listo. Simplemente la programas y ya está. Yo no voy a mandar esto porque obviamente era una prueba simplemente. La voy a borrar. Y listo. De esa manera tú puedes crear campañas siempre que quieras y programarlas. Puedes agregar, como viste, imágenes, enlaces, archivos. En fin, fíjate cómo yo te voy a mostrar, tal vez, aprovechando que estoy aquí. Bueno, esta fue una prueba que hice. Déjame me la salto para mostrarte cómo se ve una campaña. Déjame me salgo completamente. Ahí está. Ya me salí. La campaña, es más, ¿sabes qué? Esa la vamos a ver. Yo creo que en automatización, que ahí yo tengo una creada. Que realmente es lo mismo. Solamente que la automatización, pues, son como varias campañas pegadas. Digamos, una continuación de otra. Entonces, mejor me voy a esperar y te lo voy a mostrar esta parte en automatización. Las automatizaciones son la herramienta más poderosa que puedes tener cuando estamos hablando de campañas de email marketing. La razón es que una automatización es una serie de correos electrónicos que se envían de manera automática completamente. De acuerdo a las acciones de un suscriptor. Por ejemplo, desde enviar un correo electrónico de bienvenida cuando alguien se registra en alguno de tus formularios. O que se envíe un correo automático cuando abandona un carrito de compra, por ejemplo. O enviar una serie, por ejemplo, con un curso o una historia en la que cada domingo, por ejemplo, se envía un correo automáticamente con la siguiente historia o el siguiente módulo del curso. Vamos nuevamente a la computadora y te muestro para crear tu primer automatización. Muy bien, me encuentro ya en mi panel de automatizaciones. Y ahora sí te voy a compartir lo que te mencionaba hace ratito de las campañas. Pero aquí en automatización, entonces, fíjate cómo yo tengo dos automatizaciones activadas. Tengo la descarga del e-book y un boletín de bienvenida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona se suscribe, digamos, a mi newsletter o a Marketax, tal cual en la página de inicio, pues se activa esta, se envía esta campaña. Una automatización, como te decía, es un conjunto de campañas enviadas en serie. Simplemente eso. Pero digamos que no tienes que estar pendiente. Porque yo lo que hago es que una persona cuando se suscribe en automático, pues se manda una campaña. Por ejemplo, se ha mandado esta automatización que es la bienvenida al boletín. Vamos a entrar para que veas cómo funciona. Ahí está. En la automatización vas a encontrar nuevamente tres partes. Del lado izquierdo, cosas, elementos que puedes agregar a tu área de trabajo, que es la segunda parte. Y finalmente, las propiedades. Entonces, fíjate cómo aquí dice, cuando una persona entra al workflow, es decir, a tu suscripción a Omnisend, independientemente de cómo llegó, en automático llega y se activa esta suscripción. Se espera un minuto. Y después de un minuto, cosa que yo podría cambiar este minuto aquí, cuántos minutos quieres, o cuántos días, o cuántas horas, o cuántos meses incluso. Y se agrega de esta manera, con delay. Después de un minuto que se suscriba a un formulario, se manda este correo. Este correo es una campaña, que es la bienvenida. Esta bienvenida, fíjate cómo hay un asunto, lo que ya veíamos en la campaña. Y desde aquí, en Edit, voy a modificar el contenido. Es exactamente la misma vista que veíamos en la campaña. ¿Te acuerdas? Entonces, aquí está tal cual la campaña que te prometí, ahora sí. Fíjate cómo tengo una cabecera con mi logotipo, un texto de bienvenida, algunos enlaces, que nos sigan en redes sociales, que se suscriban aquí, todo esto. Entonces, puedes cambiar el fondo, los botones, si hubiera botones. En mi caso, no hay botones. Una vez que la termina, simplemente le das clic acá. ¿Ok? Y listo. Y termina la automatización. Es una automatización muy pequeña, pero si yo quisiera mandar una automatización más completa, primero, de este lado yo podría personalizar. Acá podría decirle, ¿sabes qué? En qué momento el trigger es como ese lanzador, ese activador, mejor dicho. Al momento que se suscriban, al momento que abran un mensaje, al momento que le den clic a un mensaje específicamente en alguna parte. Entonces, así es como yo puedo elegir esto. Por aquí, en los filtros, yo puedo filtrar de qué formulario, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Si vienen específicamente del formulario del home. ¿Ok? Lo voy a guardar. De hecho, voy a guardar este para dejarlo así. Porque me di cuenta ahorita que te estaba explicando en la campaña que se manda el ebook y también se manda la bienvenida. Y tal vez no quiero que se mande la bienvenida a las personas del ebook porque son muchos correos. Entonces, le voy a dar update. Y le voy a dar publicar cambios de este lado. Y fíjate cómo aquí, cuando yo guarde cambio, me va a preguntar, ¿ok? ¿Quieres que terminen este workflow o quieres sacarlos del workflow? En el momento que guardes estos cambios, ¿no? Y aquí le voy a decir yo, en este caso, esta opción. Simplemente así. Guardamos los cambios y listo. Yo modifiqué ya en este momento esta bienvenida del boletín. Cuando yo entre, fíjate cómo ya me sale que la gente que se registre, pero solamente al formulario del home. Aquí también puedes filtrar, por ejemplo, a tu audiencia, que solamente las personas que tengan alguna etiqueta en particular, pues, les aplique esta automatización. Y la frecuencia, por ejemplo, aquí. Algunas condiciones de salida. En el caso de que no les aplique algo, aquí puedes colocarlo y ya está. Entonces, así de sencillo es. Voy a cerrar esta. Y, por ejemplo, la del ebook, te la voy a mostrar también. La persona cuando llega, y aquí fíjate cómo sí ya tenía programado este filtro. Y llega por medio del formulario de ebook, pues, le voy a mandar un ebook. Aquí está, ¿no? Y el contenido, fíjate qué es. Ahí está un botón. Este botón, fíjate cómo tiene ValDrive para que puedan descargar este ebook. Y listo. Es todo. Así de fácil es cómo funciona y se sale, ¿no? Entonces, si yo quiero crear otra automatización diferente, pues, la puedes crear acá. Y fíjate cómo puedes crear automatizaciones, tanto de correos como de SMS, si lo quieres. Entonces, yo, por ejemplo, voy a utilizar una. Por ejemplo, puedes crear una completamente desde cero. ¿Ok? Ahí está. Y le vas a decir, muy bien. Le doy clic acá. Al momento que tú aquí eliges la ocasión especial que quieres, yo voy a elegir, por ejemplo, que se registren. ¿Ok? Que se registren a cualquier formulario porque puedes meter varias automatizaciones al mismo tiempo. Imagínate que creo otro formulario y aquí le digo, ¿sabes qué? Al formulario en particular, al tercero que voy a crear. ¿Ok? Yo voy a cerrar esto nada más porque quería mostrarte. Muy bien. Después de esto, te vas a esperar. Aquí le voy a colocar. Ahí está. Te vas a esperar un día. ¿Ok? Y después vas a mandar un SMS, por ejemplo. ¿No? Podrías colocarlo. O podrías colocar un correo. Voy a colocar un correo. Ahí está. Después de un día, vas a mandar un correo. ¿Ok? Este correo va a decir este asunto, este texto. Y vamos a modificar aquí el contenido. ¿Ok? Lo guardamos. Ahí está. Entonces aquí yo comienzo a arrastrar. Por ejemplo, voy a agregarle una cabecera. Ah, bueno. La cabecera ya está ahí. De este lado. Voy a agregar, además de la cabecera, por ejemplo, a lo mejor dos columnas. Aquí abajo. Ahí está. Voy a agregar, tal vez, de este lado una imagen. ¿Ok? Y aquí selecciono la imagen que quiero agregar. Aquí subes la imagen de tu computadora, por ejemplo. Yo voy a subir esta que ya tiene por aquí el libro, por ejemplo. ¿Ok? Es muy pequeña la imagen. Tal vez se vaya a ver extraña ahí. Pero bueno. Y de este lado, por ejemplo, a lo mejor un texto, ¿no? O un encabezado. Que diga, te envío este descuento del 30%, ¿no? Para en tu próxima compra, por ejemplo, o algo así. El punto es que tú personalizas, ¿no? No quiero demorarme mucho ahí para no hacer este video tan largo. Creo que ya va bastante largo. Entonces tú aquí personalizas toda la campaña, todo lo que quieres colocar. Y listo. Simplemente terminas esta edición. Y ya está. Y después de esto, obviamente aquí me dice que me falta el asunto porque no lo llené y todo eso. Podrías decir, ¿sabes qué? Espérate. A lo mejor dos días. Tres días, qué sé yo. Y manda otra campaña, ¿no? Entonces, después de... Bueno, aquí te dice que no tienes que agregar tres días como parte final. Porque aquí le falta algo, ¿no? A lo mejor agrega un email. Ahí está. Y el correo, igual, comenzamos a trabajar lo mismo. Y de esta manera, fíjate cómo vas creando esta automatización de mensajes, ¿no? Y puedes combinar, por supuesto, con SMS. Ahí está. Y, obviamente, creas la campaña tal cual con todo lo que hemos visto, ¿no? Hay que verificar el número de teléfono. Yo no estoy utilizando campañas de SMS. Entonces, por eso es que no me aparece por aquí, digamos, o mejor dicho, me aparece esta notificación. Que tengo que validar primero el correo. Pero, bueno, el punto es que de esta manera creas estas automatizaciones. Entonces, yo sobre todo para el tema de correos las uso bastante. Porque, como te das cuenta, pues es bastante útil. Como te das cuenta, yo tengo dos activados. De hecho, si vas ahorita a marketax.com, puedes suscribirte al boletín para que veas cómo funcionan. O puedes ir a la parte del blog y descargar el e-book. Entonces, de esa manera vas a poder ver cómo funcionan. Y yo sigo trabajando creando automatizaciones. Pero, bueno, de momento quería mostrarte esto para que veas cómo funciona una automatización. Es verdaderamente sencillo. Recuerda que aquí abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar el enlace para que te puedas crear una cuenta gratis en Omnisent. Te voy a compartir también por aquí, a un lado mío, un tutorial en el que explico cómo usar Omnisent, pero en una tienda online creada con WooCommerce. Muy enfocado en el aumento de ventas. Te recomiendo en este momento continuar con ese tutorial. Así que, nos vemos por allá. Adiós.